transformación pacífica del país que tal amigos bienvenidos a una nueva videotransmisión más bienvenidos a su canal pregoneros 4t si la información les gusta ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan información el día de hoy 2 de septiembre del año 2022 vamos con información pregoneros porque tremenda exhibida que le dieron a estos opositores ahora en contra de la prisión preventiva oficiosa siempre pues queriendo estar en todo en contra de este gobierno esta oposición en nuestro país esta oposición en contra de la justicia y a favor de la corrupción e impunidad de que se elimine ahora la prisión preventiva estos mismos aprobaron esta reforma estos mismos legisladores en 2008 aprobaron la prisión preventiva oficiosa y ahora se oponen a ella así el presidente andrés manuel lópez obrador el día de hoy los exhibió a delincuentes por influyentismo o por corrupción pero luego aparecen estas contradicciones de quienes en un tiempo están a favor y ahora que estamos nosotros ya están en contra que no puede el presidente del pan o el presidente del pri a ver pon la gráfica que votaron a favor de la prisión y ahora en contra de la prisión preventiva que no pueden ahora en un acto de honestidad de congruencia decir él era senador y votó a favor senador senador también y votó a favor en aquel entonces y ahora en contra entonces si es un asunto pues que amerita un posicionamiento desde luego son libres los ministros pues a lo tiene mis estimados proneros precisamente por toda esta situación el día de hoy los exhibieron esta contradicción de estos legisladores que ahora porque pues no están en el poder ahora sí se oponen priistas y panistas votaron a favor de la prisión preventiva oficiosa el subsecretario Mejía Verdeja el día de hoy dio estos nombres de panistas y priistas que critican por pedir a la corte se mantenga esta medida cautelar el gobierno federal exhibió esta mañana estos nombres de que como legisladores en 2008 votaron a favor de la prisión preventiva oficiosa y hoy critican que el presidente Andrés Manuel López Obrador pida a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se mantenga vean nada más mis estimados proneros Alejandro Moreno Carnas actual líder nacional del PRI Ricardo Aldana dirigente nacional del sindicato de trabajadores petroleros de la República Mexicana así como Pedro Joaquín Codwell ex titular de energía Jesús Murillo Caram ex procurador y hoy detenido por el caso Ayotzinapa votaron a favor de esta reforma asimismo el subsecretario también recordó que Marco Cortés actual presidente nacional del PAN Santiago Krill el flamante nuevo presidente de la mesa directiva en la Cámara de Diputados así como la actual gobernadora de Chihuahua Maru Campos también votaron por esta reforma increíble así quedaron exhibidos una vez más el día de hoy escuchemos entre otros legisladores de la época en el caso de la Cámara de Diputados por el lado del PAN destacan entre otros la hoy gobernadora María Eugenia Campos el ex secretario de Gobernación Diodoro Carrasco Héctor Larios Córdoba dirigente del PAN entre otros por el lado del PRI el ex gobernador de Tlaxcala Mariano González Arur el gobernador de Durango José Rosa Seispuro Beatriz Pajes el dirigente sindical Ricardo Aldana el dirigente de la burocracia federal Coel Ayala y el ex dirigente del PRI César Camacho Quiroz en la Cámara de Senadores por el PAN Marco Cortés Santiago Crill Miranda actual presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados Gustavo Madero ex dirigente nacional y el ex gobernador Guillermo Padrés que ha enfrentado diferentes cargos con la justicia en el caso del PRI Mario Fabio Beltrones el ex secretario de Energía Pedro Joaquín Colwell el excandidato presidencial Francisco Labastido Ochoa Jesús Murillo Karam es procurador y el actual dirigente Alejandro Moreno Cárdenas Siguiente Las reformas que se han hecho es para aumentar el catálogo de delitos que ameritan este tipo de prisión en las subsecuentes reformas y esto tiene que ver en mucho por lo que era la llamada puerta giratoria cuando había la sensación de que se ponía a disposición de los jueces algunos presuntos criminales y más tardaban en entrar que en salir nuevamente en libertad para volver a cometer hechos penales Siguiente pues esto precisamente es lo que están defendiendo ahora estos peronistas que en su momento votaron a favor de estas reformas increíble así el nivel mis estimados peroneros por eso el gobierno de México le explicó el día de hoy una vez más la funcionalidad de la prisión preventiva oficiosa es proteger a la víctima y a su familia de su agresor evitar que los presuntos delincuentes se sustraigan de la justicia evitar que el presunto delincuente reincida prevenir la comisión de futuros delitos en contra de la sociedad los delitos de la prisión preventiva oficiosa que comprende el artículo 19 constitucional son abuso o violencia sexual contra menores delincuencia organizada homicidio doloso feminicidio y violación secuestro trata de personas uso de programas sociales con fines electorales corrupción entre otros la Suprema Corte de Justicia de la Nación no cuenta con facultades para reformar la constitución del artículo 135 lo que corresponde únicamente al constituyente permanente que se integra por las cámaras de diputados y senadores y las legislaturas estatales las legislaturas locales si el 5 de septiembre el poder judicial elimina la prisión preventiva oficiosa sería el primer precedente grave de violación flagrante a nuestra carta magna y a la soberanía del país vamos a ver qué sucede en cuanto a este tema muy importante para nuestro país precisamente en conferencia de prensa le preguntaron a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum su opinión sobre la discusión en torno a eliminación de la prisión preventiva oficiosa esto fue lo que dijo la jefa de gobierno tajantemente que dice el artículo 19 constitucional dice que cuando se hace el cambio en el sistema penal acusatorio cambia digamos el modelo de justicia en nuestro país y ahí en el artículo 19 establece qué delitos están exentos de lo que sería la prisión preventiva justificada qué diferencia tiene la prisión preventiva oficiosa y la prisión preventiva justificada la oficiosa es que no depende del juez si dicta prisión o no ya bien establecido en la constitución en el artículo 19 en el caso de la prisión preventiva justificada pues tiene que justificarlo el ministerio público también el oficiosa debe justificarlo el ministerio público con pruebas en su carpeta de investigación pero en el caso de la justificada no hay ningún delito que merezca prisión preventiva oficiosa es decir de oficio sino que depende del juez y de la justificación que haga el ministerio público esa es la diferencia cuando se hace la primera modificación al 19 quedan muy pocos delitos cuando entra el presidente de la república aumenta el número de delitos y el constituyente el constituyente porque el constituyente recuerden que cuando cambia la constitución no es solo la cámara de diputados y de senadores sino tiene que pasar por la mayoría de los congresos locales y eso se convierte en el constituyente de nuestro país el constituyente entonces aprueba que el artículo 19 aumente el número de delitos con prisión oficiosa entre otras la corrupción por supuesto tiene que estar bien establecida por parte del ministerio público pero también hay otros delitos que se establecen como prisión oficiosa qué es lo que quiere discutir ahora la corte si el artículo 19 es constitucional o no la modificación que hace el constituyente entonces el primer tema de debate en la corte es si la propia corte puede modificar la constitución cuando en realidad la constitución establece que el único que puede cambiar la constitución es el constituyente ese es el primer gran debate que que se discute en la corte desde mi punto de vista recuerdan que yo también cuando hablaba del tribunal electoral y que estaban metiéndose en temas que violaban su competencia en la constitución pues estaba haciendo cosas fuera de la constitución desde esa perspectiva me parece que la corte pues en todo caso puede manifestarse sobre un tema en particular pero no puede decir si el 19 constitucional es constitucional o no porque se vuelven constituyentes en sí mismo ese es el primer gran tema que está planteado el segundo tema que hay algunos que dicen pues es que la prisión oficiosa en otros lugares del mundo no existe y toda es justificada y depende del criterio del juez no tendría por qué haber prisión oficiosa por violación a los derechos humanos o porque no queremos ningún inocente en la cárcel me parece que esa discusión desde mi punto de vista es falsa porque en todo caso oficiosa o justificada pues de todas maneras depende del criterio del juez ¿qué problema tenemos en este momento? pues que cuando tenemos delitos con tanta violencia en nuestro país el juez queda con una enorme vulnerabilidad si le quitan la prisión preventiva oficiosa ¿por qué? porque va a depender de él o de ella si da prisión o no dependiendo de la justificación pero además los criterios de justificación son solamente si se puede escapar si es decir no están asociados a ningún delito sino a la característica de la persona entonces hoy que tenemos problemas graves de delincuencia organizada donde el juez o los jueces son vulnerables frente a una sentencia pues dejarle al juez la posibilidad solamente de la justificada y no de la oficiosa pues lo pone en mayor vulnerabilidad es decir es cierto que la constitución establece garantías bueno antes eran garantías individuales hoy son derechos humanos pero lo cierto es la situación que estamos viviendo en este momento entonces a mí me parece que vulnera a los ministerios públicos y a los jueces en un momento en donde pues el país producto de la guerra contra el narco de Calderón pues se encuentra todavía en problemas de violencia importantes entonces queremos proteger a los jueces pues dejemos la prisión preventiva oficiosa para los delitos que están establecidos en el 19 constitucional y bueno esa es la gran discusión que tenemos en estos momentos en nuestro país con estos jueces que sí pues este es una materia es un tema bastante bastante delicado soltar a todos estos delincuentes o presuntos delincuentes imagínense lo que se armaría si se quita esta prisión preventiva oficiosa eso es lo que el presidente ha explicado y ahora también lo ha dicho la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y dejar vulnerables a los propios jueces a los propios ministros en esta situación sobre todo el crimen organizado que como ha incrementado en nuestro país esa no es ninguna novedad y también eliminarla y soltar a miles miles de delincuentes criminales si bien se habla de esta discusión de que meter a personas inocentes a la cárcel pero bueno eso ya es un debate muy aparte un poco falaz así como lo dice la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum vamos a ver que sucede en cuanto a toda esta situación por lo pronto el día de hoy pues se le vuelve a exhibir a estos prianistas que votaron a favor de la prisión preventiva oficiosa y ahora se niegan rotundamente son unos cínicos y sinvergüenzas nos vemos en un siguiente video mis estimados pergoneros si la información les gustó ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información nos vemos hasta la próxima que sigan pasando un excelente excelente día que sigan pasando